A ver, a ver, a ver, a ver Siempre que quiero jugar esta loca por esto No me termina saliendo un carajo Ramas grises para bestias está bien Para piratas también está bien Para jugar el combo de mecas también está bien Yo creo que vamos con ella No sé cuánto está el maple Más en mil que no compro un maple de huevo Hoy compro seis y a la mierda Así que la verdad no tengo ni idea Cuánto está el maple de huevo negro Si te digo te miento Si me robaste es birra me corta las pelotas Si me robaste Ah, este es buenísimo para ¿Qué les tocó? Si quieres... No Acá Te paso, Manuel, el Twitch Está acá Lo tenés ahí en el canal de YouTube igual Pero te lo paso porque Tenés menos delay Tenés como 30 segundos de delay acá Y en Twitch no tenés nada Tenés 5 Porque a veces me cuesta como responderte Porque no sé ni qué te dije O llegan muy tarde Y todo eso Eh, este El mayor de los Y nosotros dos Nadie más Por ahora Nadie más Si alguna otra persona quiere venir Bienvenida sea, crack Ya lo sabes Y hacer algo ¿No qué? Tu, 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 ru, tu, 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 tu 28 9 Leo, sí, sí, sí Este es Leo Me deleito con tu falta de piedad Como quieras, Manuel, igual, eh A mí me da igual En un punto, la verdad, es que necesito que migren a Twitch Porque en un momento no me va a dejar ser directo en las dos plataformas al mismo tiempo Pero bueno, nada, eso, bro Adoro dejarme acabar por lasolas Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tu-ru, tu-tu-tu-tu Aún con la maldición de la carne ganas poder No, no, y menos o sea, me tengo abierto a mí ahora Y en Twitch, o sea, si no si no estoy viendo acá, pongo a dos cuando me voy a dormir Así veo un par de, o sea, algún combito raro o alguna de esas que me sirve, ¿no? Pero lo miro, o sea lo pongo de fondo, me acuesto y me vuelvo muteado a tope de gama y me vuelvo Es lo único que hago con otro streamer, digamos Yo creo que esto no va a estar mal Esto también está bueno Esto, que ahora está así Lo veo bien, ¿eh? Pará Eh Me conviene que me salga Bastante verga la que me salió Y pasa que pierdo uno de oro ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Qué estás jugando, Ibai, ahora? A tu vez ¿Estás jugando a algo? No tengo idea Pa, 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 pa Pa, pa, pa ¿De qué? Yo, yo, yo primero Eso, perra Yo creo que esta loca Se puede buscar bastante Con esto de que se hace en town Todo el tiempo Todo el tiempo Lo veo bastante Bastante bien y probable Y rico y lindo Y bueno No había comprado, ¿no? Ah, había aportado, boludo Eh Obtenes un esbirro Y es que antes de comprar Cualquiera de estos dos Prefiero que esto me intente Dar un esbirro de coste uno Que tenga Eh Yo creo que esta play Me interesa bastante Me conviene acá Es lo mismo Pasa que este boludo Atacaría directamente Sí Raramente hago Pero tengo que empezar a hacer Me han hecho un par Pero la verdad Que hace mucho No hago Debería hacerlo Un poquillo más Quien es bárbaro Vamos a upladear El turno que viene Aparentemente Me veo bastante bien Pimba Hay salido otro Perfecto Boom Pimba Perfecto Patacosho 2-2 Tuku tuku Muere este Perfecto Patacosho Pierdo Y pierdo otro ¿Cuánto ganó este Porro? ¿Uno o dos? Dos Tienes que ganar ¿No? Debería ganar dos Creo yo Disfrutas la violencia ¿Cómo vendrá este Sangano Asqueroso ¿Me interesa o no me interesa? ¿Qué opinan? El rompe pelota Del pirata Son muchas estadísticas Los boludos Mirá O sea Mirá Dos de vida Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Este esbirro Tiene más vida Que todos mis esbirros Juntos Sacando que todo Invoca mierda ¿No? No, no lo vi No lo vi No lo vi Negro Ayer me fui a dormir Re temprano ¿Viste? Corté el directo Y me tiré en la cama Boom Normalmente no suelo Hacer eso Normalmente termino De grabar Y me quedo un rato Pero Ayer no Ah no Ayer Terminé Ayer Me acosté Oh Mirá La perra ¿Dónde me pega? Me va a hacer mierda Che que bien que ando Este hijo de puta Boludo Dos pa'l fondo Derecho pa'ca Ahí voy Leo Voy pa' allá Leo Disfrutas la violencia Otro soldado Para tu lucha Estaría bien ¿No? Obviamente que también Me gusta esto Esto también está bien Me gusta todo Che ¿No? Ocho Ocho Esto Esto es vengar Cuatro Esto va a tirar Por lo menos Dos escudos divinos Tira ¿No? Si tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más esto ¿Qué prefiero? Dos escudos divinos De acá O el Más ocho Más ocho Vamos por el Más ocho Más ocho Porque después Esta carta Me va a quedar atorada Voy a tener que vender Tampoco que tiene Una utilidad Así Dios Boludo Todos tienen Esa verga En el fondo Pedazos de mierda Están cuatro O cinco Voy a vender Todos tienen El pirata Que me matan Esto Me tiene harto Boludo Desenmascaraste Su incompetencia Y vamos Perdonando de la vida Leo Está pasando re mal Otro soldado Para tu lucha Concédele gloria A esta pobre alma Ah Perdonando de la vida Leito Si no se me va Leito Che ¿Me conviene Congelar y comprar Estos dos? Yo creo que sí ¿No? Son dos Asbirro de mierda Pero me pueden Develar un coste Seis Bastante problemático El turno que viene Encima voy a tener Uno más de oro Podría no estar mal Coste seis ¿Qué queremos? Esto estaría Bien Para ir jugando Lobo La cobra Estaría bien Más que nada La cobra El almirante No estaría mal La palanca Obviamente Que estaría bien Pa 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 Tenías razón Leo Queda primero No, no Leo queda primero Queda último Pará, pará Ya lo mataste Boló Tranquilo Tranquilo que sigue vivo Tranquilo que Gris Sigue vivo Yo aparte recién Hubiera 10 Le vamos a dar una chance Leito para que no se muera Le vamos a dar una chance Pero Leo Pago arriba No tiene Gris Aún con la maldición de la carne Ganas poder Yo creo que me gana Porque no le mato Porque no le mato No le mato No le mato Yo creo que me limpia O sea Le va a quedar solo Me he limpia No le mato Me he limpia Pena Y nada, pide chance, boludo. Pensé que no tenía chance yo. Pensé que no tenía chance, te juro. Vamos a dejar un poco la cámara. Porque me ha puesto acá. Se me pone acá la cámara, boludo. Pura nariz. ¿Vale más? A ver que sale de acá. Después de que invoques un esbirro en el combate. Tengo pura mierda que invoca cosas. Me gusta la playeta. ¿Así? ¿Para este forro tiene piratas? No, bien. Tenemos una agujadita acá. Y metemos esto. Para combinar con estos dos boludos. Invocamos mucha porquería. Y nos dan un par de chichitos a la mano. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, cracks? A este lo subieron a coste cígnico. No. A este le bajaron... Le subieron un pu... Ah, vengar 4. Antes era vengar 3. Se vieron que los hechizos estaban un poquito fuertecitos. Este creo que era level 3. Ahora es level 4. Sigue valiendo un euro igual. Pero ahora te da más 6, más 6. Antes daba más 5, más 5. ¿Alguno más para jugar? Ya lo saben. Me avisan. Y le dan. Lo único que pido es que me dan un follow. Follow gratis. Latam. Latinoamérica, papá. No tenemos un mango. No tenemos un mango en los bolsillos. Tu voluntad. No le ganas. No le ganas. No le ganas, pero... Ah, está flojo. ¿Te uso la de doble efecto? Ah, no. El doble grito de batalla. Hubo sol. Recién el de doble grito de batalla. Y por eso están así. Mamita. No están como... Bien. Bien. Un buen provocar. Bien. Ah, lo bajaron, boludo. Antes pegaba 5, la pegaba 4. Me olvidé. ¿Pueden que invocas? ¿Invocas una vez? No, estoy que invoco. ¿Iquierda? Uh, se la reaguanta, papá. Qué huevo. Qué huevo es este vato. ¿Vuelve dorado? Qué rico. La muerte no nos detendrá. Esto me encanta. Ese esbirro es más impresionante que muchos. Ay, mi codicia me está diciendo. Acelo, cabezón. Acelo, acelo. Mi codicia me está diciendo que lo haga, que lo haga, que lo haga. Acelo, celo, 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 celo. Acelo, me sé. Los seres vivos son tan frágiles. Cosa más bella que tú. Hare lo que pueda. Cosa más linda que tú. Thoron, mi tienda es Thoron, mi sombrero. No llego, boludo. Adoro dejarme llevar por la joda. Me la juego. Todo me puede servir en algún momento. Soy como un papi, tíbalo. Pasa que si me compro esto el turno que viene, no te digo que tengo el turno salvado, pero casi, boludo. Yo creo que sí. O sea, que esto haga pum, 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 rompe las pelotas. Lo malo es que no los pude invocar de vuelta. Si me toca Titus o me toca la Kangor, lo voy a tener que comprar. Lo veo bastante complicado, vale. Ni siquiera me mata los taunts, boludo, el pedazo de mí. Eh, ¿qué quiero dar? Sí, está hasta la pelota. Bueno, es el primero. O sea, es el primero y estoy diciendo que está hasta la pelota. Bien, me gusta. ¿Me da otro hechizo? Vamos. ¿Qué tengo? ¿Es feleo? Tengo meca. Meca. ¿Tengo tres mecas o cuatro? Tengo cuatro mecas. Yo quiero ir así, boludo. Hay pocos logros más grandes que este. ¿Qué meca? Este meca no lo quiero. Este meca siempre lo quiero. Música para descomprimir. Ah, este es porro, boludo. No, voy a jugar este. El lobo tiene unos huevos. El lobo tiene unos huevos, pa. No sé, no. Un cerdo, boludo. Ya me la pusieron como cinco veces, boludo. Mirá, mirá. Menos mal, Leo. Un amigo o sos, Leo, eh. Mejor tenerte como enemigo, boludo. Ay, mirá esos golpes. Por favor. En el medio del ano. Te pegué. En el medio, eh. Ah, no, me invocó el otro. Qué forro, boludo. Me cabe mi propia tumba, boludo. No lo tendría que haber jugado, boludo. No me enguejo. La muerte no nos detendrá. Deberías reclutar esbirros, general. ¿Qué busco? Por fin. Un boludo de estos no te llamas. Ay, Dios. 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 Vamos a darle a renacer. Lo primero, pelotudo. Bien. 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 Tenemos un mix. Mix de bestias... No muertos. No muertos. Bestias mecas. Observa con atención tus burdas manos. Los tendones. La carne blanda. La sangre oscura que las recorre. Vamos, papi. Yo estoy en boca con un bicharraco, eh. Con esta cara, boludo. Tiene un 30, 30. Encima me lo va a duplicar y va a tener los dos bujos. Eso, bebé. Pimba, lo lindo es que todo lo que se muere mío van a provocar, boludo. O lo que invoco de la mano van a provocar. Es una cosa bellísima. Es una cosa bellísima. Pero igual está bien este hijo de mierda, eh. Y con esa cara de boludo, como lo ven, está bien. No vemos, crack. Destruye a los que se te opongan, sin excepción. Por fin. Un esbirro realmente poderoso. Deberías reclutar esbirros, general. ¿Por qué no contratas a alguien? Deberías reclutar. ¡Qué cagada! Si vendo a todos estos me da para comprar el compa. ¡Puede la verga! ¿Dónde está tu boleto, corazón? Está el turno que viene. ¡Me deleito con tu falta de piedad! ¡Ah! ¡Misto verga! ¡No pegue ahí! ¡Eso! Le rompí el Lord. Ah, no sé. Sí, le rompo el Lord. No sé, encima digo, soy un caladura. Le rompo el Lord. Y ahí como... Arroba policía para matarme a estos dos. Uno de vida y uno de armaduras. Capo. Penazo. Tu casa, bro. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! Número. Destruye a los que se te opongan. ¡Sin excepción! Deberías reclutar esbirros, general. ¿Estamos chelos o no estamos chelos? ¿Estamos o no estamos, cracks? Ajá, mochino, papi. Mochino. Me deleito con tu falta de piedad. Muertísimo. Muertísimo. Muerto, pero... Mega muerto, no muerto. El único que me puede joder, hijo de puta, si el sucio tiene a la mierda esa del fondo, boludo. Y la tierra encima. Soy degenerado, boludo. Me puede romper las pelotas. Vamos a ver, vamos al contrarian degenerado ahora. Le voy a meter a uno de estos boludos contra. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Ese esbirro es más impresionante que muchos. ¡Vamos al final! ¡Vamos! Debo no darle provocar a esta mierda. Vamos a ver si me lo puso en el fondo. Si me lo puso en el fondo, lo farmeamos. Y si no lo ponen en el fondo, capaz que encima de todo lo farmeamos igual. No, no, no nos preocupemos, cracks. No nos preocupemos. No nos preocupemos, bebotes. Estamos finos. Encima arranco. Uh, arranco bufando como loco. Pasadito, pa. No tenías birros tan grandes. Dudo que tengas birros muy grandes. O me jode el combo o no me jode el combo. Me jode el combo y tiene una chance o no me jode el combo y se va a la B. Se la comió toda la gente. Eh, sí, poneme en uno de los picantes lorcos. Se la comiste entera, bebé. No, 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 no pegues allá. Allá no, eh. Ok. Ah, encima me atacó el primero y no hizo el efecto de la conchuda esta. Qué forri, hijo de puta. Qué sucio, desgenerado, loco. Qué desgenerado. Cómo me metió el combo. No, no, ya me di cuenta, crack. Qué cerdo, eh. Eso de cerdo sucio. ¿Me puede matar al zorro este del orto que está bufando como loco? Sí, la que te pasó, boludo. Había sido más vivo, pedazo de mierda. Disfrutas la violencia. Verga. ¿Me lo va a cambiar de lugar ahora? Vos, un idiota. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Me autocae con esta carta? Es increíble, boludo. No, 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 no. Estoy pensando. ¿Dónde me lo va a poner? ¿Me lo va a mover o no me lo va a mover? Ey, que bufé el mío primero ahora La concha de tu hermana el turno pasado atacó el primero Me lo movió Yo primero, yo, 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 yo Yo Comela, porro, comela Comela Y bueno, me lo mata Pero que me lo mata Ey, ataca ya Ya, 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 ataca Ah, ahora me la recontra aguanto O sea, si en la partida, en la de antes Que no me salió el combo No me pudo ganar En esta le voy a partir el objeto Yo creo que 2 más 2 2 más 2, igual a te rompo el objeto Claramente se está viendo el resultado de que está haciendo el objeto ¿Lo elimino? Dime que lo elimino, boludo Sí, pesado de mierda No, no lo elimino Denso Dios Desenmascaraste su incompetencia Por fin Un esbirro realmente poderoso Su poder crece Medio No, 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 no. Realmente lo hacéis Conocco Tal vez Conocco ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Encima este de acá va a salir todo loquito ¡Listo! A ver como sale A ver que lindo ¡Que es lindo! ¡Que cosa más linda! ¿Qué puso? ¿Doble efecto final del turno? No tenía nada al final del turno Nada tiene final del turno Mátela toda, bebé Easy, papá ¿Qué puso?